Hola amigos de AventuraTV, estamos en una nueva edición acá con Raúl y los muchachos. Somos la empresa Pyramid Company y les vamos a estar mostrando los productos que nos acaban de llegar del mes de octubre. Nos llegaron los productos Garmin que es la línea Stryker 4, Stryker 4 plus, Stryker 4CB plus, la línea 5CB y 7CB plus. También nos llegaron los chalecos que son para pesca de la marca SUMAX, hasta 140 kilos. Vienen en color gris, rojo y naranjado. También tenemos la marca SUMAX también, que es el Neoprem, que es para andar en jet skid, motoskid y para navegar en la embarcación también. Y este es el color rojo, hasta de 60 kilos, hasta 120 kilos viene este Neoprem. También llegó el gomón que estábamos esperando también para dos personas, que es un gomón que se usa detrás de la embarcación para poder estirar personas. Y un producto muy bueno también que está llegando acá en la tienda, común para dos personas. También llegaron los skids, que es para adultos, verdad, para poder esquiar sobre el agua. La nueva importación de pirámide también que está llegando acá en el local. Y le esperamos a todos que puedan pasar por la tienda. Estamos ubicados acá, frente mismo al Shopping en Dom. Avenida Regimiento Piri de Uy. Y abajo va a estar saliendo la dirección y los contactos, los números de contactos pueden pasar a visitarnos. Continuen lasкусos para rezo. Toda통 se estaba generando una vez más atκεpado en maroquilas. Con cause de protección. Regimiento Piri de Uy. Los unoes son para personal y宿 ayuntas.